Basta con que dejes la puerta abierta Para que yo escuche tu corazón latir Para que yo sepa que en la distancia me llevas junto a ti Dejaría el mundo por seguir tu huellas Y aunque tu verdad sea ser feliz sin mí Yo pondré hasta el alma por tu cara una estrella La misma que perdí Por eso sé que no me olvidaré de ti Por eso sé que aunque me duela te recordaré Y bailaré junto a tu sombra Cuerpo a cuerpo, boca a boca Y piel a piel Yo te amaré Gota por gota Gota por gota Dejaría el mundo por seguir tu huellas Y aunque tu verdad sea ser feliz sin mí Yo pondré hasta el alma por tu cara una estrella La misma que perdí Por eso sé que no me olvidaré de ti Por eso sé que aunque me duela te recordaré Y bailaré Y bailaré junto a tu sombra Cuerpo a cuerpo, boca a boca Y piel a piel Yo te amaré Gota por gota Gota por gota Góteste por gota Góteste por gota Góteste por gota